...de tal manera que como estamos preparando esa hoguera emocional en la que todos y todas ardemos cuando ya lo tengáis pillado que va a ser en 0,4 segundos nos pegáis un empujón con el estribillo y ahí ya nos metemos todos. Vamos allá. ¡Gracias! Música 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 Mañana de nuevo salta el sol, las flores y espías crecerán, los amigos y tu amor venido y la tierra volverá a girar. Mañana sale el sol, mañana sale el sol, fenomenal al marzón. Mañana sale el sol, mañana sale el sol, mañana sale el sol, mañana sale el sol, mañana sale el sol. ¡Han sido un rapido! ¡Gracias!